Únete al precio del fantasy, tu arma secreta en fantasy fútbol, rankings globales y posicionales para dominar tu fantasy draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, dynasty rankings para dominar tus ligas por años y chat de telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store diagonal precio NFL o da click al link en este episodio para suscribirte. Saludos a todos, soy Rui Jacinto, esto es El Precio del Éxito y vamos a compartir las noticias más importantes que nos está dejando la National Football League. Gracias por conectarse, gracias por dejar su like, gracias por dejar sus comentarios y por supuesto por suscribirse a este canal. Los Jets de Nueva York intentaron hacer un trade por el receptor Mike Evans de los Tampa Bay Buccaneers y por el receptor Davante Adams de Las Vegas Raiders, dos jugadores ya con mucha experiencia en la NFL, dos jugadores de buen tamaño, de buen peso, de excelente producción a lo largo de toda su carrera y dos jugadores que quizás no hubiéramos relacionado en su momento con estos Jets de Nueva York, que veíamos alicaídos, frustrados tras perder a Aaron Rodgers en los primeros snaps de la temporada, pero que de pronto se encuentran con un récord de cuatro victorias, tres derrotas y con posibilidades reales de poder llegar a una postemporada que si bien es complicada, ya no parece imposible. Esta información de los posibles trades que se querían dar hace apenas dos días, pues bueno, nos llega a través de Brian Costello del New York Post. Este periodista asegura que hubo bastante insistencia por parte de los Jets para conseguir al receptor Mike Evans y también a Davante Adams. Sin embargo, los bucaneros dijeron que tanto Evans como Adams no estaban disponibles por la vía del trade. Ahora, el hecho de que los Jets de Nueva York estén interesados en adquirir a un receptor estrella, aunque finalmente no lo hayan conseguido, nos indica que la franquicia sí cree que Aaron Rodgers podrá regresar para enero o algún momento de la postemporada. Obviamente, si no tienes esa visión, esa expectativa de poder recuperar a tu coreback superestrella, pues no estarías haciendo movimientos por un Mike Evans, por un Davante Adams. Quizás quisieras reforzar la ofensiva, ayudarle un poco más a Zach Wilson, pero Gareth Wilson es bastante jugador y bien que mal va sacando los problemas ofensivos de este equipo a flote. El pensar en un Evans o en un Adams a mí me indica que los Jets están convencidos de que Aaron Rodgers sí podría volver para la temporada, o bueno, por lo menos para la postemporada de la NFL 2023. Sabemos que Aaron Rodgers está recuperando a marchas forzadas de su ruptura del tendón de Aquiles, que ya está haciendo algunos dropbacks, algunos pases antes de los partidos, sobre todo de este último partido que tuvieron los Jets el pasado domingo. Y también tenemos la comparativa con Cam Akers, ex corredor de Los Ángeles Rams, ahora de los vikingos, que en 2021 se rompió el tendón de Aquiles y que pudo regresar en cinco meses gracias a una cirugía innovadora que se llama Speed Bridge o puente de velocidad. Este marco de cuatro a cinco meses, si lo aplicamos a la trayectoria de recuperación de Rodgers, sí le daría posibilidad de regresar para postemporada. Así que, ¿qué opinan, damas y caballeros? Este trade, estos posibles trades por Mike Evans y Devante Adams, ¿nos dicen algo sobre Aaron Rodgers o no? Al menos se ve en la cajilla de comentarios y seguimos con nuestras noticias. Nos dicen por aquí, Chester Montes, bueno, va a estar fuera de ritmo, ¿qué podrían hacer en esa condición? Pues yo prefiero un Aaron Rodgers fuera de ritmo que un Zach Wilson en su mejor nivel. Eso sí lo tengo bastante claro, ¿no? Nos dicen, buen día Rudy, el día de hoy salud con chocolatito caliente, súper. Pero yo tengo aquí agua y lo que me queda de el café. Pasemos entonces a noticias con Justin Jefferson. Y es que este receptor que se viene recuperando de una lesión de isquiotibial podría regresar pronto, pronto, pronto a esta ofensiva de los Vikings. En un principio se especuló que era una lesión más complicada de lo que estaba indicando el equipo, pero ahora los reportes indican que podría volver para semana 10. semana, por cierto, que quedaría en el calendario este 12 de noviembre. Sería un juego contra los Santos de Nueva Orleans, ya sin Kirk Cousins, por supuesto, pero Justin Jefferson nunca sobra en una ofensiva de la NFL. Es un jugador de 24 años que, ya que regrese con Jordan Addison, van a formar una de las mejores duplas de receptores en toda la liga. ¿Por qué? Porque Jordan Addison ha explotado en el último mes con 23 recepciones, casi 300 yardas y 5 recepciones para anotación. Y ya que hablamos de recuperaciones importantes para ofensivas, pues tenemos que hablar, por supuesto, de James Conner, este corredor de poder talentoso de los Arizona Cardinals. Nos dice el head coach del equipo, Jonathan Gannon, que se viene recuperando de su rodilla y que están emocionados de ver lo que James Conner pueda hacer en esta ofensiva, ya que regrese. También su fecha de regreso sería para este 12 de noviembre, en semana 10. El duelo sería contra los Atlanta Falcons. Y ojo, ese regreso de James Conner podría coincidir con el debut de Caller Murray con esta ofensiva, por lo menos en la temporada NFL 2023. En otras lesiones importantes, sepan que el corredor de los Ravens, Gus Edwards, fue uno de varios titulares que no practicaron el pasado miércoles, a monitorear su estatus, sobre todo el día de mañana viernes. El corredor de los Cardinals, Emari de Mercado, tiene una lesión de pie. El receptor abierto novato, Michael Wilson, tiene una lesión de hombro. Ninguno de los dos pudo practicar con Arizona el pasado miércoles. Con los Texans, el corredor, Damian Pierce, tiene una lesión de tobillo. Tampoco pudo practicar. El área cerrada de los Giants, Darren Waller, tiene una lesión de isquiotibial, una lesión que lo ha molestado mucho, lo ha quejado bastante a lo largo de su carrera. Se perderá varias semanas. El receptor de los Falcons, Drake London, tiene una lesión de ingle. Tampoco pudo practicar. Y el corredor de los Browns, Deshaun Watson, lesión de hombro. Practica, pero de forma limitada. Con los Patriotas, tenemos cambios en el grupo de receptores. Esto a partir de la lesión de Kendrick Bourne, fuera el resto de la temporada, por una ruptura de ligamento cruzado anterior. Nos dice Mike Reese, un excelente reportero de ESPN especializado en los Patriotas de Nueva Inglaterra, que si hablamos de la profundidad de los Patriotas en este momento, en esa posición de wide receiver, el orden sería Jalen Rager, el exjugador de los Eagles, Bob Douglas y Juju Smith-Schuster. El mejor receptor era Kendrick Bourne, ya queda fuera esta temporada. Había recibido 57 targets, más que el doble que cualquier otro receptor en este roster. Así que los Patriotas sí o sí lo van a extrañar. Jalen Rager fue el primer pick de los Eagles en 2020. Muchos lo recordamos por ser tomado un turno antes que Justin Jefferson a los Vikings. Podría ser parte clave de la ofensiva de Patriots en este juego contra los Washington Commanders porque es veloz. Belichick lo ha estado presumiendo bastante en sus ruedas de prensas. El problema es que las manos no son las más seguras de toda la NFL. Eso sin duda se ha hecho un meme de pronto los pases que suelta, pero los Patriotas están necesitados de ayuda. Don Douglas, un jugador de sexta ronda de la Universidad de Liberty, ha tenido 19 recepciones y 222 yardas esta temporada. También tiene velocidad. Fue líder del equipo en la semana pasada con 7 targets. Y también tenemos que recordar a Juju Schuster que ha sido una decepción esta campaña, sin lugar a dudas. La gran adquisición de los Patriotas en el offseason. El reemplazo supuesto de Jacobi Mayers. Bueno, 15 recepciones, 89 yardas, un touchdown esta temporada. Se ha perdido dos partidos por conmoción. Así que con eso tendrán que trabajar los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y se ve complicado. Los tengo ganando ese partido contra los Washington Commanders, pero más por Jot Terrestre y lo que pueda presionar la defensiva, no por el juego aéreo. Vamos con algunas noticias más y luego pasamos a todos sus comentarios. Gracias si te estás conectando en estos momentos. Deja tu like, deja tu comentario, suscríbete al canal. Vamos a leerlos todos. Solamente quiero terminar con este John Kit, por cierto, queda guardado en el podcast 3 y fuera NFL. En noticias de corebacks, Aiden O'Connell ya será el coreback titular de Las Vegas Raiders, nos dice el head coach interino, Antonio Pierce. Y Jimmy Garoppolo, feliz cumpleaños, por cierto. Se le festeja el día de hoy, pero va a tener que celebrarlo desde la banca. Aiden O'Connell de esta cuarta ronda novata, estará participando ya como titular. ¿Qué ha hecho Aiden O'Connell esta temporada? Completado más del 65% de sus pases, para 313 yardas, un touchdown y dos intercepciones. Con los Falcons, ya mandaron a la banca a Desmond Raider. Veremos de titular a Taylor Heineke, quien lideró a los Falcons a 20 puntos en la segunda mitad contra los Tennessee Titans. No alcanzó para ganar, pero sí alcanzó para quitar a la papaya Raider de su puesto. Matthew Stafford, lesión de pulgar, no pudo practicar el pasado miércoles con los Rams. Parece probable que se pierda el duelo de semana 9 contra los Packers. Si no puede jugar, veremos a Brett Ripien, que tiene dos victorias y una derrota en su carrera. Y esto evidentemente baja la expectativa de todos los jugadores en los Rams, incluyendo Pucca, Nakua y Cooper Cup. Con los Buffalo Bills, Josh Allen no pudo practicar el pasado miércoles por una lesión de hombro. No parece grave para el juego contra Cincinnati, pero es una situación a monitorear. Hablemos un poco de Jonathan Taylor, de este jugador que estaba en huelga con el equipo, está en reserva de lesionados. Regresa y desde que regresó, desde que le aumentaron su volumen de trabajo con los Colts, agárrense en las últimas dos semanas, ha conseguido 217 yardas totales y un touchdown en 34 toques de balón. Estos son números muy buenos, son 6.4 yardas por toque de balón y por tierra específicamente, significa que es el corredor número 4 de la liga en cuanto a producción, esto desde la semana 7. Si hoy pasamos a los Saints, otro jugador que estuvo suspendido, Alvin Camara, bueno, él ha sumado 548 yardas totales y 3 touchdowns en 125 toques de balón. Estos son 4.4 yardas por oportunidad con la pelota. Su regreso fue hace 5 semanas y su producción es absolutamente incuestionable. El jugador de 28 años es líder de todos los corredores en la NFL con 39 recepciones, esto a pesar de su suspensión. Así que, qué enhorabuena el regreso de Alvin Camara a los Saints, porque esa ofensiva lo necesitaba y mucho. Pasando al juego de Thursday Night Football, Steelers es favorito por 2 puntos y medio contra los Tennessee Titans, un over-under muy castigado de 36 y medio. Kenny Pickett no aparece en el reporte de lesionados por un tema de costillas, si será titular de Steelers el día de hoy. Ha sido una decepción este coreback de segundo año, completa 61% de sus pases, lleva 1.330 yardas, 5 touchdowns y 4 intercepciones en apenas 7 partidos. Pero también va a regresar el 6 veces Pro Boulder, el tackle defensivo Cameron Hayward, después de una ausencia de 4 semanas. Estaba en reserva de lesionados, regresa, va a ayudar mucho en la línea defensiva. El tema es que Steelers estará perdiendo a su estrella safety, Minka Fitzpatrick, por una lesión de isquiotibial. Ahora, si pasamos al lado de los Tennessee Titans, Will Levis tendrá su segunda titularidad, jugó muy bien en su partido debutante con 238 yardas y 4 touchdowns. Aprovechó sobre todo en profundidad a DeAndre Hopkins, que atrapó 3 touchdowns y parece que le dio nueva vida al juego terrestre de los Titans, ya que Derrick Henry y TJ Spears se combinaron para 128 yardas. La realidad es que creo que el plan defensivo de Steelers va a ser muy distinto, que van a presionar mucho a Will Levis y creo que esa defensiva entonces será el factor clave para que Steelers se lleve el resultado. ¿Cuál es el duelo esencial, el duelo que debemos de vigilar en este partido? No es solo la línea defensiva de Steelers contra Will Levis, sino el duelo del cornerback novato de Steelers, Joy Porter Jr. contra DeAndre Hopkins. Esta primera ronda, Joy Porter Jr. ha permitido solo 3 recepciones en 143 snaps de cobertura. Esto a lo largo de 7 semanas, así que tenemos a un cornerback novato estrella contra un receptor consolidado que está en el mejor momento de su temporada. ¿Quién creen que gane? ¿Titans? ¿Dealers? Vamos a ver ahí en la casilla de comentarios. Adiós.